El comediante y conductora exitosa de este canal, está al frente de intrusos, Flor de la Verde. Simplemente, por tu espontaneidad, ya tenés ganado, asegurado, un lugar en la final. Eso es lo que te mantiene, eso es lo que te va a mantener, o sea, seguí así, seguí fresca, porque la verdad que es lo mejor que haces. Te vamos a cumplir un sueño, Flor, te vamos a cumplir un sueño, mira, Valeria Lynch. Te amamos, Valeria, no puedo creer, no puedo creer nada, nos dijo nadie. Gracias, gracias. No, gracias a vos, qué placer tenerte acá. Estoy re feliz, re contenta, porque, ¿sabés qué en el baile? Parece curioso, yo trabajé mucho con la familia, con la fría. Sí, sí. Nunca estuve en un baile. ¿Cómo fue esta noche con la presencia de Flor para vos? No, re bien, nos matamos de la risa de que entramos, dijimos un montón de estupideces, que si ella le quiere contar que las cuente. Feliz, feliz, feliz. Qué noche, no puedo creer, no puedo creer, no. La verdad que lo que pasa, como decíamos todos, hay algo de este show que traspasa la pantalla y que la gente lo está disfrutando. Una gran noche, una hermosa noche, la verdad que la pasé, el jurado me lo hizo pasar muy bien, todos los integrantes fueron amorosísimos y la verdad que todo lo que se vivía, lo que veíamos antes con Valeria Lynch, esa es una estrella. A mí, yo te juro, no sabía nadie. Yo no sabía, no, yo leo, con la siguiente pareja y si hay una sorpresa. Dije, no, me jodés, y ahí me acordé de vos, Guido, que no me quisiste decir. Entonces, cuando se vio, la verdad que fue un momento. Es que si te decía, perdía, a ver, yo sé que el amor que le tenés a Valeria, si te lo decía es como que se perdía esa sorpresa y la verdad que es un secreto. Yo lo sabía porque me lo habían contado y no lo sabía mucha gente y no quería matarle la sorpresa a Maxi. Sí, no, fue impactante verla, pero también tengo que decir que ayer, la noche, también fue de Charlotte. Espectacular. Todo lo que hizo, el crecimiento que ha tenido, la frescura, esta cosa, porque hay algo, como decía la Torah, hay algo natural en ella, hay algo que no es forzado, ¿viste? Cuando vos te das cuenta, y aparte que yo decía, bueno, en un momento continuaba, porque aparte también tenemos que decir que esos shots que ella cuenta, para mí estaba medio amareada, o sea. Estaba amareada, porque en un momento entré el shot, no sé qué, pero... Esa antes de entrar le da el champán y eso te lo dice. Tiene tiempo ahí en la barrita que tienen atrás. No, igual es más personaje porque la verdad que a mí me contaban de su entorno, que ya no es como antes, por eso digo que se cuida muchísimo, pero igual ayer viste que está joda entre que tomamos una cosita y otra, pero eso también la aflojó y por eso la verdad que en un momento era increíble porque cualquier tema que le tocaba era gol. Viste cuando decís, Messi, le pasas la pelota, pum, le pasas la pelota. Igual también hay una química con Marcelo, desde siempre, yo creo que ahora ella está más suelta y es mejor todavía. Y él se divierte mucho con ella. Y él se divierte, entonces si él se divierte, ella se da cuenta que se divierte, se la recontra devuelve el ping-pong. Y aparte esa vez, lo que me di cuenta, perdóname, que Marcelo valida eso que ella dice, porque yo lo que sentí, vos Flor, que estabas ahí, como que él también en un punto piensa lo que ella estaba diciendo. Viste cuando Marcelo se tienta, traspasa la pantalla, es muy gracioso, por lo menos a mí me hace reír mucho y como que él no lo puede decir, pero como diciendo, sí, la verdad pienso igual que vos, faltó que le dijera eso. Tal cual, eso es lo que sucedía, vemos el tape de Charlotte Carigel, mirá. Yo escuché a Lourdes Sánchez que dijo, quiero ganar. Yo no me la fumo mucho a ella. Ah, bueno. ¿Por qué, por qué? Como que quiere ganar a toda costa, hace todo como para que la gente la quiera y no la quiere nadie. Coty Romero, que está ahí arriba en el Coty. Coty. Coty tuve algunos conflictos con ella, no le creo nada. No le cree nada. Pero ya estamos en paz, igual no sería amiga de ella, no me cae bien. Lola La Torre. Lola, bueno, hay que quererla por la mamá, viste, la mamá es una c***. ¡No! Entonces... ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es amiga, Janina. Es como meterte con More Real, no. No, pero ¿cómo? ¿Qué tiene que ver More Real acá? No, tenemos que ser amiga, la mamá. O sea, Lola, divina, más divina. ¿Julie Castro? No pincha ni corta, va a ser. ¡Julie! Qué lastre, ¿no? Es una aburrida. Es que te cambio el programa, boludo. Uy, boludo. Bueno, estaría. ¿Romina Uri? Habla raro ella, como que tiene una papa en la boca. ¡Oh, oh, oh! ¿Cocky Ramírez? Ya fue. Eh, vos ya estás con Milet, ya fue, Coquí Ramírez. ¡Echala, boludo! ¿Qué haces acá? De cartón la tenés. ¡Ah! La tenés de cartón, Marcelo, basta. ¿Milet? ¿Milet? Como es tu novia, bueno, la queremos. ¡No! Martu Morales, que baila con Yello. No, pero esa no es la famosa. Es Yello la famosa. Bueno, el famoso, serio. El famoso. Pero Yello habla muy raro y me da miedo, Marcelo. ¿Por qué te da miedo? ¿Por qué habla Yello? ¡Ah! 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 ¡Qué miedo! La amo, la amo. Anita Martínez, Anita y el bicho. No, son copados, pero no los entiendo. No los entiendo, perfecto, está bien. No me dan risa a mí. No le dan risa, perfecto. Anabel Sánchez. Baila bien, pero es muy aburrida, Marce. Es muy aburrida. Bueno, ¿sabés lo que me pasaba ayer? Mientras ella hablaba, no podía dejar de mirar lo que sucedía en el piso. Y la verdad, los técnicos estallaban. Y sí. En cada comentario, viste, había algo que pasaba. Es muy fuerte. Porque yo digo, si esto sucede acá, me imagino la gente en la casa. Y es lo que nos pasaba ahora. Viste que estabas escuchando. Y si bien lo escuché, digo, no puedo creer. Y nos volvemos a reír porque ya lo vimos. Y a Lali también le tiró a... A la paraguaya. Sí, le dijo, no, no la entiendo también. No entiendo cómo habla. No entiendo lo que dice. Ay, después apareció en el cochecito. Y Lali me dejó un chipaguasú ayer en el camarín. Espectacular, gracias Lali González. Pero bueno, pero Charlotte genera esto. Totalmente. Me parece que hoy por hoy es una de las figuras a vencer en el bailando. A él le divierte. Mucho. Y se nota. Y a la gente, el rating ayer fue espectacular. Lo que hizo el bailando ayer. Igual también a la gente y a los jugadores. Claro. Me parece que hay la vuelta en redes sociales. Claro. En el streaming se encarga de eso. Pero las redes sociales explotaban con Charlotte. Era gol tras gol. Y aparte pasaba de, no sé, de hablar de sus compañeros o opinar de sus compañeros a, no sé, ¿dónde nació Juan de Lapor? ¡Buenos Aires! ¡Buenos Aires! Aparte, ¿en qué país? No es ningún país. Bueno, ese ping-pong. Mirá la inteligencia y la rapidez de Marcelo. Porque eso era de Soldán. De Soldán. Era de Soldán. Que lo iban a hacer ayer. Sí, porque sabe que rinde y con el tiempo lo agarró. Y aprovecha, obvio. Lo que pasa es que hay que dar cuenta que son muchas variables para que funcione. Que por ahí otra gente, por más que haga, no va a poder nunca alcanzar eso. Sí. Bueno, y también habla de esta cosa de la sensibilidad que tiene Marcelo con el piso de que late, ¿no? Exacto. De saber por dónde quiere, por dónde va, ¿no? Porque la verdad que iban, yo digo, bueno, ahora vas a bailar y después continuaba con otra cosa. Iban a ir y pasaba otra cosa y era así, era constantemente, te dejaba con ganas de más. Sí, porque la verdad que después quedó como el baile en segundo plano, al menos es lo que me pasó a mí, que a veces uno desde acá dice, ay, pero ¿qué evalúan los jurados o cómo votan? Y es inevitable no poder, no meter todo en la bolsa, ¿no? No meter un poco la previa, el baile, lo que sucedió, porque la verdad que no tuvo un gran desempeño. Bailar no bailó bien. Pero todo el conjunto me parece que es lo que hace este show televisivo, porque no es un concurso de baile de Colón. Parece que es otra cosa, es un show televisivo. No. No.